A todos te actualiza, son las 10 con 49 y hay un caso que por supuesto no podemos dejar de estar pendientes, el caso del pequeño Tomás Bravo. Hoy habría pericias importantísimas en esta indagatoria. Daniela Muñoz con los detalles, adelante. Así es Gonzalo, tal como tú lo dices, hoy día se podría tratar de un día clave y de suma importancia. La razón de esto, bueno, hoy quizás durante el día se podría conocer este resultado de ADN, esta prueba de ADN que serviría para hacer un análisis comparativo acerca del material genético encontrado al interior del cuerpo de Tomás Bravo y también en este caso la prueba de ADN que compete a Jorge Escobar, quien es el principal sospechoso y también imputado en este caso por parte de la Fiscalía en donde se dice que habría cometido este homicidio calificado. Si bien sabemos, él está en libertad, esta investigación se extiende durante seis meses, por lo tanto sigue estando imputado pero sin ninguna medida cautelar. Las imágenes que comenzamos a ver en pantalla tienen que ver con el trabajo que está realizando la BOCAR en el lugar del hallazgo del cuerpo de Tomás. Llama la atención porque días anteriores habíamos visto varios vehículos de la policía de investigaciones, cerca de 30 vehículos particulares habían llegado al sitio del suceso. Sin embargo, hoy estamos viendo no a personal de la PDI por lo que entiendo, sino que solamente carabineros y la BOCAR. Estamos hablando de que más de 50 funcionarios llegaron al lugar para realizar un peritaje, un peritaje digo con mucha más profundidad y así poder obtener datos claves. Es importante recalcar que en este mismo instante el entomólogo de la BOCAR en este caso también estaría al interior de la casa de Tomás Bravo. Esto no es el mismo lugar del hallazgo, son aproximadamente dos kilómetros de distancia, ustedes los recordarán. Un espacio es la casa de Tomás donde está este entomólogo y dos kilómetros en dirección hacia Arauco. Justamente está la BOCAR realizando este peritaje. Un día de vital importancia porque se podrían dar a conocer resultados por parte del Servicio Médico Legal. Sin embargo, entiendo, vamos a ir a declaraciones porque estuvo hablando el abogado del papá de Tomás Bravo, con esto me refiero a Cristian Echaiz, en relación a dos cosas. Uno tiene que ver con la entrega del cuerpo del Servicio Médico Legal, eso no lo decía el SML, sino que lo decía Fiscalía y también la disposición en la que está la familia para que se realicen todos los peritajes necesarios para dar cuenta de qué pasó con Tomás Bravo. Escuchemos. Bueno, Moisés ha entendido que es indispensable para el éxito de la investigación, para obtener resultados y para que en definitiva se haga justicia con lo que pasó con su hijo, que se hagan todas las pruebas que tengan que hacerse. Y hoy día, a ver, aplazar la entrega no es el escenario ideal, ya, pero creemos que es el menos malo de los escenarios posibles. Abogado, ¿qué importancia tiene el ADN esta muestra que se tomó y cuándo estarían los resultados de esta muestra que todos están esperando para conocer? A ver, tengo entendido que el resultado de esa pericia de ADN debiera estar lista en los próximos días, lunes o martes de la semana entrante, o sea, no queda nada, pero en virtud de este decreto de reserva de la investigación, nosotros no vamos a tener acceso al resultado. La pericia maxilofacial no tiene relación directa, por lo menos, con la causa de muerte, por lo tanto, no significa que si el ADN fuese positivo para la persona del imputado, eso no va a acarrear, digamos, de manera automática que sea sindicado como el responsable del homicidio del menor. Claro, aquí al caso del pequeño Tomás, harto movimiento en estos últimos días, porque por un lado está esa zapatilla encontrada que podría definir el trayecto, hay un testigo que podría llegar a ser clave, y estas pericias, estas pericias donde vinieron forenses extranjeros que debiera estar el resultado del ADN hoy. Estamos también con nuestro periodista Claudio Valdivia, ¿cómo estás Claudio? Buenos días, y preguntarte, como abogado, ¿qué tan importante son las pericias, el resultado de estas pruebas de ADN que podrían arrojar hoy? ¿Podríamos, por ejemplo, en este resultado saber quién sería el culpable de lo que le sucedió a Tomasito? Una observación preliminar, las pericias tienen el secreto parcial y por lo tanto yo creo que, a ver, no debiéramos conocer el resultado porque la fiscalía va a ser la que va a tener esos antecedentes, y la idea es que ni la defensa ni los queridiantes puedan tener acceso a esa información porque faltan otros. Es lo que uno hubiera esperado desde un principio, y ahí yo creo que existe el diagnóstico claro y compartido de que el fiscal se apresuró al momento del hallazgo de Tomasito. Son estos los peritajes los que deberían haber realizado antes de detener a una persona, de poder ver cuál es el tránsito de manera voluntaria o involuntaria que tuvo Tomasito para llegar al lugar del hallazgo, y por lo tanto son no solamente una diligencia, sino es un conjunto de diligencias que van a permitir ir esclareciendo respecto de qué sucedió y si efectivamente el imputado que tenemos hoy día es el verdadero imputado o debiera conducir la investigación hacia otra persona. El tema, Claudio, es que ya lo decía el abogado Echaís, no necesariamente van a ser tan concluyentes estas pruebas de ADN que se deberían conocer durante esta jornada. Después Daniela Muñoz nos decía también respecto de este zapato que aparentemente también se encontró y que podría dar huella de cuál habría sido el recorrido que habría hecho Tomasito. Dani, ¿es así de clave esta prueba que se encontró? Sí, Mari, es así de clave, lo había anunciado en su momento el abogado del papá de Tomas Bravo, don Cristian Echaís, quien decía que faltaban prendas, en este caso, del niño, del menor en este caso, y algo importante tenía que ver con sus zapatitos. Además, lo voy a decir con mucha responsabilidad, pero entiendo que era de suma importancia porque no era un zapatito cualquiera. Al parecer tenía velcro y podía contener también material genético de importancia para este caso. Por eso, al ser un zapatito especial, no con cordones, sino con velcro, podía marcar esa diferencia y por eso se necesitaba saber con exactitud dónde estaba, cuál era la ruta que quizás, si es que alguien la trasladó al pequeño Tomás, cuál es la ruta que había seguido entre medio de la vegetación, de ese terreno que no es baldío, sino que hay ciertas casas, hay zarzamoras, entonces es un terreno complejo. Quiero aclarar un punto importante antes de presentar la siguiente cuña, tiene que ver con algo que consultó la María Luisa. Para dejarlo súper claro, la prueba de ADN, el resultado de la prueba de ADN no es en lo absoluto determinante. Una vez que nosotros sepamos este análisis comparativo, que no sabemos si va a ser positivo o negativo, entre Jorge Escobar y también con la prueba de ADN, en este caso, de lo que se encontró al interior del cuerpo de Tomás, simplemente podría referirse a otro tipo de delito, no a homicidio calificado. La razón de esto, no tenemos en conocimiento la causa de muerte de Tomás. Por lo tanto, aunque sepamos que este análisis comparativo sea un resultado positivo y coincidan ambos materiales genéticos, no podemos aclarar ni mencionar que esa persona, que el imputado actual, es quien cometió el delito. Solamente para ser súper precisos con la información. Vamos a escuchar las palabras también del defensor, quien habla acerca de por qué la Fiscalía anunció que se trata de una investigación parcialmente secreta. Escuchemos. Bueno, esas son facultades del Ministerio Público y que, por cierto, tienen limitaciones en el Estatuto Jurídico que rige a la defensa. Esto significa que, finalmente, de estimar lo nosotros procedente, podemos recurrir a los tribunales de justicia para efectos de que alce este secreto investigativo de ciertas piezas o, eventualmente, nos permita el acceso o conocimiento de ello, por lo que estamos bastante tranquilos respecto a esta decisión. ¿Y en cuanto a la participación de peritos extranjeros en esta investigación? Nos parece una decisión acertada y correcta, considerando particularmente que uno de los cuestionamientos ha sido la metodología científica y, por lo tanto, contar con peritos extranjeros que permitan, eventualmente, determinar, efectivamente, de manera científica lo que ha pasado en esta investigación nos resultó absolutamente adecuado y pertinente. Bien, y vamos a terreno también con nuestros equipos en la zona. Felipe Jara, del Departamento de Prensa de la Red Pío Vivo, está en el lugar. Felipe, ¿a esta hora se realizan peritajes? Adelante, buenos días. Hola, ¿cómo están, muchachos? Claro, a esta hora, efectivamente, se están efectuando peritajes en la casa del pequeño Tomás, en la casa de su familia materna, acá en el sector de Caripiluna, a un costado de la ruta P40. ¿Qué es lo que está sucediendo en este instante? Hay una pareja de peritos, del abocar uno de ellos, el perito ontomólogo Arón Jara, que justamente están acá, en este lugar, efectuando peritajes, fijaciones fotográficas. No tenemos más detalles, pero lo que hemos podido ver es que, claro, se están haciendo fijaciones fotográficas en un galpón que ustedes, de hecho, pueden ver en este momento la imagen en vivo de mi compañero Marcelo Retamal, un galpón que está en la parte posterior de la casa de la familia materna del pequeño Tomás. Esto, en realidad, tampoco es tan nuevo. Durante las últimas jornadas ha estado sucediendo justamente esto. Están llegando durante la mañana, están por varias horas, incluso algunos días, al interior de este galpón. Luego se retiran de este lugar y en algunas ocasiones incluso regresan durante la tarde los peritos del abocar. Como se lo decíamos, no hay mayores detalles, prácticamente ninguno. En realidad, respecto de las pericias que se están efectuando, lo escuchábamos anteriormente, hoy día varias piezas y elementos de la investigación tienen carácter de reservado. Ni siquiera los creyentes tienen acceso a algunas diligencias o resultados que están arrojando, parte de estas que se están efectuando en torno al caso del pequeño Tomás. ¿Qué es lo que está ocurriendo de manera simpatia? A unos dos kilómetros aproximadamente de aquí. ¿Dónde? En el sitio en donde se encuentra el cuerpo del pequeño Tomás, en el sector de Raquiba. Ahí hay cerca, también hay funcionarios del abocar, de carabineros, hay cerca de medio centenar también de funcionarios policiales que llegaron justamente a ese lugar, a eso de las 10 de la mañana aproximadamente. Llegaron en buses, en furgones y precisamente se bajaron y se internaron al sector en donde se efectuó este hallazgo. Eso está ocurriendo hoy. Están justamente periciando, realizando todo un rastreo minucioso en ese punto en donde se encontró el cuerpo del pequeño Tomás en el sector de Raquibajo y son parte de las diligencias que hoy día se están efectuando acá en este lugar. Recordemos que hay varios elementos que tienen que aclararse en este momento, no solamente la causa y algunas circunstancias que rodearon la muerte del pequeño Tomás, sino que también, por ejemplo, si es que el cuerpo del pequeño Tomás habría estado en otro lugar. Recordemos que la audiencia de formalización se habló que el sitio en donde fue encontrado fue un sitio del suceso secundario. Hay que aclarar si es que su cuerpo estuvo en otro lugar, qué recorrido habría seguido. Y si es que eventualmente se pueden encontrar otros elementos que sean de interés para la investigación en este sector y también en el entorno de este punto, un sector boscoso acá en el sector de Raquibajo, en Caripilún. Felipe, sí, ¿sabes qué? Estábamos viendo la imagen en vivo de las labores muy detalladas que está llevando el Laboratorio de Criminalística de Carabineros. Es ahí lo que tú bien nos describías. Es minuciosamente que se está registrando cada punto de este segundo sitio del suceso, como bien nos explicabas, donde se encuentra el cuerpo de Tomasito, no necesariamente el último punto de avistamiento, donde en un principio se habían concentrado todos los recursos en cuanto a la búsqueda del niño. En lo que hemos estado revisando, además de eso, no se ha dejado de conversar con las personas que han estado rodeando este caso. Y de hecho, una de ellas, la mamá, Steffi, fue quien quiso volver a hablar con la prensa. Ya la habíamos visto teniendo ciertas conversaciones con nosotros, digamos, y con los distintos equipos en los últimos días. Pero nuevamente habló lo que dijo a la vuelta de esta brevísima pausa. Ya volvemos. 11 con 8 minutos antes de irnos a la pausa, habíamos dejado anunciadas declaraciones por parte de la mamá de Tomasito. Vamos a volver a terreno. Bueno, Felipe Jara está ahí monitoreando, por supuesto, cuáles son los peritajes que se están llevando a cabo hoy día por parte del Laboratorio de Criminalística de Carabineros. Ya veíamos ahí lo que estaba sucediendo justo detrás tuyo, Felipe. ¿Qué más has visto durante esta jornada? Sí, claro, acá el movimiento fundamentalmente tiene que ver con los trabajos que está haciendo él en la hogar de Carabineros. Eso en cuanto a la investigación, aquí evidentemente el movimiento continúa como todos los días. Ustedes, de hecho, lo pueden ver a mi espalda. Se alcanza a ver parte de la especie de memorial que hay hoy día acá en el exterior de la casa del pequeño Tomás. De hecho, nosotros hablábamos con su familia. Está también la idea de poder abrir este lugar para que la gente pueda llegar justamente a entregar su afecto, su apoyo también a la familia de Tomás. Eso en cuanto a lo que ocurre con la gente que transita por acá, por la ruta P40, y algunos de ellos que vienen directamente a esto, a visitar a la familia de Tomás. Lo otro, lo que tiene que ver con las indagatorias, se lo decía yo, básicamente durante los últimos días, y recordemos desde el día siguiente de que se encuentra el cuerpo del pequeño Tomás, comienza el trabajo del abocar de Carabineros, el trabajo científico del Laboratorio de Criminalística de la Policía Uniformada. Hoy día tenemos un preinforme, se conocieron algunos elementos de ese preinforme en la audiencia de formalización de cargos, y posteriormente también en esta audiencia de apelación que se efectuó en el Tribunal de Alzada Penquista y en donde finalmente se ratificó la decisión de primera instancia de dejar sin cautelares al único imputado que tiene en esta causa. Hablamos del tío abuelo, del pequeño Tomás, Jorge Eduardo Escobar Escobar. Pese a que existe este preinforme, se conocieron algunos elementos, el trabajo del abocar de Carabineros continúa y así sucesivamente, prácticamente todos los días, el personal ha llegado hasta este galpón que existe en la parte posterior del domicilio de la casa de la familia materna del pequeño Tomás. Nosotros, es bien poco lo que podemos ver desde el lugar en donde nos encontramos, es básicamente lo que ustedes estaban viendo en la imagen en vivo y están viendo, de hecho, en la imagen en vivo en este momento. ¿Se puede apreciar en la parte que tiene abierta este galpón cómo a veces podemos divisar desde este punto a los funcionarios de Carabineros, particularmente al perito Aarón Jara? Ellos acá, lo que hemos podido ver, porque se lo decía anteriormente, detalles desconocemos y hoy día prácticamente todos los elementos de la investigación, así como eventuales resultados que vayan surgiendo, son de carácter reservado y ni siquiera los querellantes y defensa pueden acceder a alguno de ellos. ¿Felipe? Y en función de eso, lo que sabemos es lo que hemos podido ver acá. Se han visto estas fijaciones fotográficas y se los decía yo también en el contacto anterior. Hoy día, a diferencia de lo que había sucedido en jornadas anteriores, también llegó un importante contingente de Carabineros al sector de Raquibajo, donde se halló el cuerpo del pequeño Tomás y ahí también se está haciendo una operación importante, lo decimos, por la cantidad de funcionarios que están involucrados de rastreo en este sitio del suceso. Llegaron a bordo de un bus, también con los vehículos que posee el abocar de Carabineros y en ese lugar justamente están haciendo todo este rastreo por esa zona. Un rastreo al que nosotros, también por ubicación, por la localización de este punto, en donde se halló el cuerpo del pequeño Tomás, no podemos acceder a mayores detalles, no se puede apreciar desde la carretera. Porque no se puede ingresar a este terreno que es privado. No se pueden ver mayores detalles respecto de cuáles son las pericias que están realizando los funcionarios en este momento. Sí, los escucho. Sí, mira, muy importante todo lo que estás diciendo porque estamos hablando de días relevantes, de pericias muy importantes, de que la familia sobre todo espera que se tengan pruebas de ADN. ¿Quién es el culpable de lo que le pasó al pequeño Tomás? Tú ahí estás en la casa, nuevas diligencias que también se están haciendo. Donde hay una verdadera animita que la mamá de Estefan y la mamá de Tomás ha dicho que a ella le ha servido mucho el humano esas muestras de cariño. Y precisamente ella en el día de ayer quiso volver a hablar con la prensa y esto fue lo que dijo. Aquí se da de repente información falsa, de repente. Información que no está concretamente comprobada. Ustedes saben, no pueden llegar y hablar cosas porque están con la memoria de mi hijo, están jugando con la memoria de mi hijo. Y también con una familia que está sufriendo. Todavía no hay, todavía no hay cosas concretas aún como para estar informándolo. Esto todavía no se sabe aún muchas cosas de mi hijo. Entonces hay que ser reservado. Yo pido por favor respeto, no solamente a los medios, sino que llegan comunicación de repente en redes sociales. Y para mí me afecta mucho porque como mamá yo estoy viviendo un duelo. Ustedes saben que la gente cree todo lo que dice la televisión. Si a ustedes le dicen que me viene a mí borracha en la calle, hay gente ignorante que va a creer eso. Sin pruebas. La información que tú tienes es que él no habría declarado. No, este hombre nunca ha declarado. Este hombre todavía sigue prófugo. Yo no sé nada de él. Lo único que sé es lo que se ha dicho ya, claramente, lo que ha dicho la PDI. Supuestamente la PDI lo está buscando. Yo no sé nada más. No puedo hablar nada de judicial porque mi abogado me prohibieron eso y porque yo tampoco lo sé. Lo único que voy a hablar de mi hijo es que si se tienen que hacer los mayores peritajes para saber quién fue la persona que le hizo daño a mi hijo, se lo tiene que hacer. Porque esto está siendo una cosa muy buena, muy buen trabajada. O sea, no puede llegar y entregarse un cuerpo y sin saber nada. Mi hijo necesita un descanso, necesita justicia. Y si para eso tengo que esperar un poco, tiene que ser así. Yo, de verdad, ¿por qué no estoy hablando molesta? Porque mi hijo está en el cielo, está descansando. Yo estoy súper mal. Entonces, no pueden llegar y a veces han dado información muy, muy falsa, muy mal. Daña mucho a la gente, o sea, a mi familia, a todos acá, a nosotros. Entonces, como yo le digo, tienen que formarse con gente que realmente es ética. Doloroso el mensaje que entrega la mamá de Tomasito viendo la... A ver, es que no se nos puede olvidar ajeno a que muchos se pueden haber sentido tocados por este caso, ajenos a que muchos hayamos vivido el minuto a minuto de lo que era la búsqueda. Aquí hay una familia que está tremendamente herida, tanto la familia materna en este caso, porque además está digregada de lo que es generalmente, así como la familia paterna. Pero en una situación muy, muy complicada y es por eso que hemos tratado de ser muy respetuosos respecto de lo que ellos han solicitado. Ahora, cuando vemos las labores que se están llevando a cabo, Daniela Muñoz, cuando vemos que se vuelve a los lugares donde se partió investigando también, cuando aparentemente hay una precisión o un análisis muy acucioso de lo que se ha ido encontrando, ¿se tendría a pensar que se vuelve como a investigar todo desde cero, a volver de nuevo al principio para partir desde ahí con un nuevo pie? Claro, claro, es que, mira, hasta los abogados querellantes, en este caso, Cristiana Echais, decía de que en este caso, al parecer, se ha hecho todo mal. Era una prueba de demostrar lo que no había que hacer. La detención, al parecer, fue apresurada y justamente lo que está haciendo ahora la fiscalía, que en la cabecera está Marcela Cartagena, es realizar nuevos peritajes para saber si efectivamente, por ejemplo, el cuerpo se trasladó de un lugar a otro, hay participación de terceras personas, era de vital importancia encontrar toda la vestimenta que tenía Tomás Bravo ese día. Sabemos el color de la polera, el color de los pantalones, el color de la zapatilla, pero faltaba una y esa una, según información que nos proporcionaron desde allá, Arauco, la habrían encontrado el domingo y eso es de suma importancia porque quizás podría revelar, digo, que quizás no en el mismo lugar donde se encontró el cuerpo de Tomás, sino que metros más allá sí existió un traslado, sí hubo alguien que quizás trasladó a Tomás, entonces, por eso es de suma importancia realizar todos estos peritajes y que se puedan sumar también expertos, peritos, entendidos en el tema no solamente de la PDI, sino que también del abocar personal extranjero para que pueda indagar el lugar del terreno, incluso quiero agregar algo muy cortito que conversábamos con Cristian Echais que incluso a veces sería necesario, él postulaba la idea de hacer un completo barrido, quizás con 100 funcionarios del un lado, 6 funcionarios del otro y de cierta forma peinar, coloquialmente lo digo, hacer un rastreo completo de esos 2 kilómetros que unen finalmente, si bien son predios privados, finalmente todo está unido desde la casa de Tomás hasta el lugar del hallazgo, es necesario que se sume también más personal para dar cuenta y poder responder justamente a la pregunta más importante que hoy día se hace la familia, ¿qué pasó con Tomasito Gonzalo? Sí, súper potente las palabras de Estefanía a la mamá Tomasito cuando dice que pare los rumores, por tantos motivos era importante que las cosas se hicieran mejor desde un principio, pero acá creo que lo más relevante es lo que le está pasando a las familias involucradas, porque de una u otra manera todo lo que implica la extensión de una investigación les impide por ejemplo cerrar el primer ciclo que es darle una sepultura a su niño, a su pequeño hijo y eso ya es un dolor muy complejo de enfrentar.